Se han ido apagando poco a poco, vivieron sus años dorados, surgieron tras el esplendor que destellaba Hollywood, salas de cine o los primeros cine club, cines en blanco y negro al que siguió el color, los viejos cines, antiguas salas de cine, de las que algunas no queda ya ni el recuerdo. Pero hoy las vamos a traer a la memoria, esta semana en Una mirada atrás, cine en Navarra. De futuro incierto nadie sabe qué les espera. Las salas de cine, si lograrán superar esta crisis económica y de espectadores. El séptimo arte ha evolucionado, las costumbres han cambiado y quizás la evolución sea tan revolucionaria que muchos hablan de la extinción de esas salas. En cualquier caso, una evolución imprevisible que en el presente ha llevado a la desaparición de varias salas de cine en Pamplona. De su presente, de su futuro y también pasado hablaremos hoy con gente que sabe y mucho de cine. Con nuestros invitados, que paso ya a presentarles. El primero de ellos es Alberto Cañada. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido. Hola, buenas tardes. De los Cines AIDE. Nuestro siguiente invitado es Alex Pardo, él es catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal Alex? Muy bien, encantado. Profesor titular. Profesor, muy bien. Pues bienvenido Alex. Vamos a hablar de cine mucho esta tarde. Y nuestro tercer invitado, él es José María Torrada Bella, presidente del Cine Club Lux. Torra Badella. Torra Badella. Sí. Bueno, cuéntanos qué es ese Cine Club. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hombre, el Cine Club Lux, como bien sabe Alberto Cañada, ha sido probablemente dentro de las actividades cinematográficas de Pamplona, una de las entidades que más tiempo ha durado en Pamplona y que más actividad ha tenido a la hora de hacer un cine pedagógico, ¿no? Tanto en la visión del cine como en otras facetas que siempre van incorporadas al Cine Club. Y bueno, eso también, como estamos hablando ahora del cine, tuvo su tiempo, duró cerca de 30 años, 20 algo, Alberto quizá me lo confirmaría con fechas más exactas y después desapareció o ha dejado algunos restos que todavía siguen funcionando, pero prácticamente ya ha desaparecido. Tuvo muchas actividades, creo que fue una escuela de cine en su momento y ahora pues está en la nostalgia, pero con la satisfacción de haberlo hecho. ¿Qué importante es la labor pedagógica del cine que nombraba? Bueno, pues podríamos decir que prácticamente autores que han salido del Cine Club, no digo que hayan salido necesariamente del Cine Club como tal, pero que se han sentido vinculados siempre al Cine Club como Moncho Armendariz o directores reconocidos como él, pues han estado siempre en una labor estrecha con el Cine Club y después la actividad que ha tenido a lo largo de 25 años, que de una forma constante y permanente a lo largo de todas las semanas del año y después en los eventos que hacía, como era la Semana del Cine, pues tuvo dentro de la repercusión de los espectadores de cine en Pamplona una forma de educación y una forma de afición al cine que sin duda alguna pues cualquiera lo sentirá y lo verá. Desde los propios exhibidores, hablemos del Gólem e incluso de la Saide, que de alguna forma tanto unos como nosotros, pues nos han apoyado en algunas ocasiones y en algunas otras ocasiones nos pusieron sus pegas porque nos consideraban un poco su competencia, pero que siempre ha habido una afinidad para crear una afición y que probablemente la afición que hay en Pamplona o que ha habido en Pamplona del cine ha sido muy motivada por las actividades del Cine Club Luz. No solamente el Cine Club Luz, porque ha habido otros Cine Club Luz, quizá la vida extensa que ha tenido el Cine Club Luz no la han tenido los otros, pero sí que también han intervenido en la afición del Cine de Pamplona. Un programa especialmente nostálgico, el que nos espera y ha salido esa palabra en varias ocasiones. Bueno, ¿recuerdan ustedes quizás esos viejos cines, esas salas de Pamplona, aquellas salas que han desaparecido con el tiempo como el Cine de la Chantrea, el Cine Reyes o cuando solo había una única sala en los cines, Carlos III El Paso, a las salas multicine o a los cines en los centros comerciales? Les invito a que tomen asiento y a que disfruten de la historia del cine en Pamplona contada por nuestra compañera Ollana Garzara. Hoy se conoce como el Teatro Gallarre, pero en 1896, cuando todavía era teatro principal, acogió la primera sesión de cine de la que se tiene constancia. Se presentaba ante la Sociedad Navarra el invento que se consolidaría los próximos años como una apuesta novedosa para las horas de ocio. Hasta los años 60 hay una época de esplendor del cine y empiezan a surgir salas de cine comerciales, parroquiales o los primeros cineclubs, que coinciden con la edad de oro de los grandes estudios de Hollywood, las vanguardias estilísticas europeas y las innovaciones técnicas. Recorriendo algunas de las salas de cine que existieron en Pamplona, llegamos al Cine Chantrea, que estuvo abierto de 1956 a 1988. El lugar que ocupaba este edificio alberga en la actualidad, el centro de salud del barrio Pamplonés. El Cine Amaya abrió sus puertas a finales de 1951. Era una construcción de una sola planta situada en la avenida Marcelo Celayeta y contaba con 400 butacas de madera. El Cine Rex, ubicado en la calle Paulino Caballero, permaneció abierto de 1957 a 1987. Pero hubo más. El Cine Avenida, en la calle Estella, data del año 1943. Era un cine más pequeño, con apenas 200 butacas en el corazón de la capital. Este era el Cine Alcázar. Se ubicaba en un edificio con fachadas a la calle Sancho el Mayor y la calle Tudela, aunque el acceso al cine se realizaba por la Plaza del Vínculo. En el barrio de la Milagrosa, el Cine Gelbenzo, ubicado en la confluencia de las calles Gelbenzo y Manuel de Falla, abrió sus puertas en 1963 y se cerró definitivamente como sala de proyección en marzo de 1981. Esta imagen pertenece a los cines Carlos III, antes de que se convirtieran en un cine multisala. Es uno de los dos cines que actualmente permanecen en activo en Pamplona y el único desaire que está en funcionamiento. Este es el Cine Príncipe de Viana, cuando era una única sala. Tras su remodelación, se convirtió en un local de tres salas y estuvo en funcionamiento desde 1940 hasta el año 2005. El edificio, ubicado en el número 6 de la calle García Castañón, fue derribado y en el solar se levanta ahora un edificio de apartamentos. Los cines Olite han sido los últimos en cerrar en Pamplona. Lo hicieron hace apenas dos semanas, poniendo punto final a 50 años de historia. Fueron los primeros en poner en marcha el concepto de multisala en Pamplona. A comienzos de los años 80 se abrieron los cines Iturrama, situados en la calle Íñigo Arista. Apenas 15 años después bajarían la persiana. En la actualidad, además de los cines Carlos III, existen los cines Golem y los cines Itaroa, centros multisala ubicados en Pamplona, pero también a las afueras de la ciudad. Ellos fueron los últimos en llegar y ahora son los pocos que han logrado sobrevivir. Desde que el séptimo arte tuviera que luchar contra la televisión, la llegada del automóvil, el vídeo, internet y los teléfonos móviles, muchas salas de cine se han quedado por el camino. En el momento en el que más cine se consume, es el momento en el que más vacías están las salas de cine. Esa evolución de los cines, de las salas en Pamplona, Álex, si te tienes que quedar con algo que ha sido lo más revolucionario de esta evolución de las salas en la ciudad. Bueno, Pamplona, como una ciudad que es capital de provincia de tamaño medio, ha seguido la evolución normal en otras muchas ciudades, no solo de España, sino del mundo entero, donde el progreso urbanístico, tecnológico, incluso cultural, ha llevado a que los cines, como exhibidores propiamente dichos, hayan tenido que buscar otros espacios para ampliar el ocio y resultar más atractivo como posible oferta, pues para pasar un rato de un fin de semana, y poco a poco se han perdido los cines clásicos históricos que estaban dentro del núcleo urbano. Esto yo creo que a los que somos apasionados del cine, como cualquiera de los tres que estamos aquí sentados, pues siempre supone como si robasen un pequeño pedazo de nuestro corazón, porque nos hemos criado en esos cines que eran grandes palacios de pantallas enormes, como el Carlos III o Príncipe de Viviana, pero en cambio yo diría que hemos ganado no solo en una mayor oferta, sino también incluso en las condiciones tecnológicas, en que ahora podemos apreciar películas con una renovada calidad o estándar tecnológico. Alberto, ¿y esa evolución a los cines multisala? ¿Por qué me preguntas? ¿Por el presente o por el futuro? Sí, no, por el pasado realmente, ¿cómo fue esa evolución que supuso? Estamos hablando de cómo se han convertido en salas que se han alejado de la ciudad, grandes centros comerciales, pero también fue un paso importante convertirlas en multisalas. El negocio de la exhibición cinematográfica, que es de lo que estamos hablando, se ha adaptado un poco a los tiempos. La historia del cine, es decir, el acercamiento del público a las salas se ve afectado no solamente por la propia programación o por la propia oferta que ofrecen los cines, es decir, las películas, sino también por las otras alternativas de ocio que existen en ese momento. Los años 50 y 60 son el punto de inflexión en el cual los espectadores se empiezan a alejar de las salas de cine porque empiezan a encontrar en casa un aparato, un electrodoméstico extraordinario, estupendo, que les permite no tener que ir a esas zapatillas para tener esa ventana al mundo, que es la televisión. Eso cambia radicalmente el concepto de la exhibición cinematográfica. Y esto se precipita en los años 70 cuando la curva de descenso de espectadores se va acentuando y es cuando empiezan a crearse los primeros multicines. Y los primeros multicines se generan a partir de grandes salones de cine, esos palacios a los que comentaba Alex, que además cuando se inauguraban tenían esos nombres tan proposos como el Coliseum, el Palas, el Rex, el Palacio de la Música, etc. Y bueno, los empresarios ¿qué hacen? Tienen un local enorme que no se llena y dicen bueno, pues en este espacio puedo hacer aquí cuatro o cinco salas que me permiten tener al mismo personal para tener más oferta de películas. En mayo del año 1980 es cuando se crea el primer multicine en Navarra, que son los cines Olite, los que se acaban de cerrar. Y a partir de ahí ya prácticamente todos los cines que se inauguran son multicines. Enseguida empiezan los cines Iturrama, cuatro salas, los cines Golem Bayona, cuatro salas también, que luego algunos de ellos van incluso ampliándose, pero a partir de ahí empiezan los multicines, hasta que en los años 90 se da paso al multiplex o al megaplex, que son ya las salas de los centros comerciales, ya es un concepto distinto, ya el cine se ubica fuera de la ciudad, en centros comerciales, el espectador no es el mismo del centro de la ciudad, es que te queda pasar el día, la jornada y tal, y son salas con un mínimo de ocho o diez, complejos con un mínimo de ocho o diez salas, donde, bueno, pues ahí se hace todo a lo grande, las palomitas tienen unos cubos enormes, las cabacolas son gigantescas, y la gente va, bueno, pues a ver el cine, al consumir el cine de otra manera. Ahí no se ven películas en versión original, por ejemplo, y se ve apenas cine independiente, porque eso está reservado para el cine más urbano. Eso es un poco la evolución. Y ahora lo que estamos viendo es que los cines del centro de la ciudad se están muriendo, están desapareciendo, y lo que se conserva es el cine de consumo rápido, de una cartelera de cine comercial, películas que duran pocas semanas, porque la gente quiere lo último y demanda más. El concepto es diferente, el público que sigue yendo al cine, porque ya otra vez se ha vuelto un poco al cine casero, al cine del hogar, donde se conforman algunos con ver la película en una pantalla de ordenador, y no quiero ni saber de dónde ha llegado esa película. Alberto, que es coordinador de la filmoteca, Alberto Cañada, quería preguntarle también, decía, ¿esas salas que se mueren? ¿Se puede hacer algo para revivirlas, para resucitarlas? Bueno, a todos nos da muchísima pena el que esas salas desaparezcan. Lo mismo que nos sucedió cuando el cine Club Blues ya, pues también dejó tener su sentido, porque el cine Club Blues era un lugar donde, entre otras cosas, se veían películas que o se veían ahí o no se veían. No había esa competencia de televisión, ni el acceso a películas en DVD, ni por internet. Era un sitio especial, ¿no? Películas en versión original, con su presentación, su coloquio, era algo más que ir al cine, ¿no? Perdimos algo. Pero también hay que entender que, en el fondo, tanto la producción, como la distribución, como la exhibición, que es de lo que estamos hablando, es un negocio. Es decir, hay gente que está detrás, que pone su dinero para tener que amortizar eso, ¿no? Entonces, nos da mucha pena que esas salas desaparezcan, pero hay que ponerse también, en lugar del empresario, esa persona que tiene que pagar todos los meses al personal, tiene que pagar sus impuestos, que encima ahora los aumentan, ¿no? Y poco se puede hacer ante un negocio al que va desertando precisamente aquel que lo sustenta, que es el público. Entonces, bueno, pues nos encantaría que ahora pudiésemos todavía seguir viendo películas en esa pantalla de 120 metros cuadrados que tenía el cine Carlos III, cero, pero también hay que entender al señor que tenía ese local, ese local enorme, gigantesco, y que de alguna manera lo estaba, bueno, pues infrautilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues poco se puede hacer. Hombre, siempre hay que confiar en la imaginación y probablemente puede llegar alguien que se le ocurra alguna idea maravillosa, pero desde luego no está a la vista. ¿Tiene alguna idea usted, José María, algo se le ocurre? Bueno, yo como he vivido el cine desde mi niñez, porque probablemente las primeras ideas o recuerdos que yo tengo de mi niñez están implicadas un poco en el cine, ¿no? Y de hecho, pues la afición mía surgió prácticamente también en la niñez. Entonces, pienso yo que no solamente se puede analizar el cine bajo una perspectiva de exhibidor, como dice Alberto Cañada, que tiene ahí un negocio que defender, que lógicamente tiene que estar ahí, ¿no? Pero la realidad es que toda nuestra generación, de alguna manera, ve en el cine y ve en las salas de cine estas que están desapareciendo como algo muy íntimo. Y algo muy íntimo porque si yo hago un cálculo de mi vida, resulta que a lo mejor he estado, pues, en el cine unos diez años, que es una barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma tú analizas cómo has estado en el cine y la persona que va al cine y que le gusta el cine y que le ha gustado toda su vida, pues desde el momento en que se sienta en una butaca hasta el momento en que se levanta, parece que ha habido un espacio de tiempo que le han quitado a su vida para crear otro tipo de vida mucho más interna. Si tú somas todas esas horas, esas horas y media que dura normalmente una película y lo alargas a lo largo de todas las películas que la gente ha visto, vemos que no es algo que se pueda tirar a la basura alegremente, porque forma parte de tu vida y es algo de una intensidad que pocas cosas en espectáculos te han ofrecido o en vivencias personales y artísticas te han ofrecido. Todos hemos, yo recuerdo, por ejemplo, una película que acabo de ver en el monitor un momento, me parece que era el cine en Paraíso, que es una historia de cómo una persona, en este caso un director de cine, se implica en el cine de su niñez y de su juventud. Y yo me adhiero a ese personaje totalmente, porque la realidad es que el cine ha significado, en este periodo de tiempo hasta ahora, que está desapareciendo, algo mucho más interno y más profundo que un simple divertimento y desde luego que un negocio importante como los distribuidores y los exhibidores lo han planteado. Y eso hace que forme parte de nuestra pedagogía, de nuestra psicología, incluso de nuestra forma de ser y de conocer el mundo, porque a través de él hemos aprendido mucho y a nosotros, o al menos a mí, nos da mucha pena que esto desaparezca, que sabemos perfectamente que forma parte de las cosas que van a desaparecer a lo largo de los próximos diez años. Pero no solamente es esto, estamos ahora en un estudio de televisión que probablemente también desaparecerá en un tiempo más o menos corto o largo, porque nos hemos convertido en el hombre, diría yo, en el Rovisón Crusoe, el que tiene todo en casa y a través de su casa se nutre de todo, no le hace falta nada, no le hace falta una orquesta sinfónica, porque tiene unos aparatos estupendos que de alguna forma le presentan cualquier concierto, no le hace falta ver cine, porque como dice bien Alberto, tiene sus propios aparatos que le proporcionan las dos mil o tres mil películas mejores de la historia del cine a la carta y así va desapareciendo todo y nos vamos recluyendo. Pero la grandeza precisamente de lo que estamos hablando hoy, que es la desaparición de los cines, es lo que se podía y lo que se hizo en el cine, las interrelaciones personales, los conocimientos que adquirías. La desaparición pero también el amor, perdona José María, hablaba de Cinema Paradiso, hablaba de esa película precisamente, ese amor por el cine, no sé, quizás los románticos, los enamoradizos del cine van a ser, Alex, los que mantengan estas salas abiertas, son pocos para mantener unas salas. Bueno, de hecho ya está pasando, yo ahora cuando lo estaba oyendo a José María, estaba reflexionando y creo que aquí tenemos que diferenciar lo que son las películas de lo que hasta ahora hemos hablado más, que es el lugar donde vemos las películas. Las películas no van a desaparecer y toda esa atracción tan magnética que posee el cine como séptimo arte va a seguir perviviendo, de otras maneras. Por ejemplo, en relación a lo que ahora comentabas, hay un curioso fenómeno que se está produciendo todavía de manera puntual en algunas partes del mundo que es la exhibición a la carta. Y hay algunos países, ahora me viene a la cabeza Brasil, donde se ha montado una iniciativa en este sentido, que es, quedan por internet un grupo de cinéfilos que quieren ver una película, de manera que deciden un cine de la ciudad más próxima, donde pueden coincidir casi todos, hablan con el distribuidor, pagan por adelantado la entrada y el exhibidor se compromete a poner esa película cuando llena un determinado aforo. Y eso es, todo esto se está haciendo para, digamos, con el movimiento cinéfilo, o sea, son películas que ya son difíciles de ver, sobre todo en pantalla grande, clásicos del cine, etcétera, etcétera. Y además hay otro curioso fenómeno, y es que la Unión Europea acaba de publicar un informe, lo presentó en el Festival de Cine de Rotterdam hace escasas semanas, y viene un poco a subrayar lo que otros estudios y estadísticas ya han demostrado, y es que ahora vemos casi todas las películas en pantallas pequeñas, pero si nos preguntan dónde nos gustaría ver las películas, decimos que en el cine. Ha habido un descenso enorme del público cinematográfico, por la televisión, por el DVD, por el Blu-ray, por el home cinema, pero no tan drástico como se podía esperar, y de hecho en algunos puntos los espectadores, por ejemplo en países europeos, están aumentando, o sea, dieron un bajón, pero ahora empiezan a aumentar. Dicen también otros analistas que el mercado se va a polarizar en dos tipos de películas, las que van a ir destinadas a los cines de las pantallas grandes y los que van a ir directamente a una tableta, pero siempre va a haber películas, y aunque sea en una proporción pequeña, el cine seguirá existiendo como espectáculo de ir a una sala, como institución social, como relación también social, como vivir esa vida de los otros, que decía José María, en unas condiciones que ningún sistema doméstico todavía puede emular. Lo que estamos hablando es de esa desaparición de las salas del cine, parece claro que el cine no va a desaparecer, el verdugo es internet, el verdugo es la crisis económica, veíamos esa fiesta del cine, que volvía a llenar las salas del cine, ¿qué es más verdugo? ¿Internet? ¿La crisis? Bueno, hay varias consideraciones. Por una parte, ahora un poco al hilo de lo que dice Alex, se ven más películas que nunca, lo que pasa es que se va menos al cine que siempre. Es decir, hay un acceso más fácil a las películas de ahora y las películas de antes. Los cinéfilos de hace 20 años yo creo que añoran esta posibilidad que hay el acceso a cualquier película. Mi pronóstico es que dentro de unos años las películas se verán a la carta, es decir, la gente dirá quiero ver esta película, quiero ver Casa Blanca, la quiero ver en mi casa a las 8 y media de la noche, habrá una plataforma probablemente por internet, por televisión o tal, se pagará algo y se verá la película que uno quiere cuando quiere. La podrá ver bastante gente a la vez, pero con un precio menor del que cuesta una entrada. Eso supone ya acabar con la socialización del cine, es decir, ese acto que supone juntarse a las personas ir a una sala, reunirse, estar con otros, reírse juntos, llorar juntos, que es un acto social que por desgracia parece que se está perdiendo. Y es que hay una constatación de que hay una generación ahora que está dejando de tener como hábito ir al cine. Es decir, mi experiencia desde el punto de vista, bueno, pues en la empresa privada y ahora en la filmoteca, es que sea habiendo público para determinadas películas. La filmoteca es una cosa que está ahora, digamos, floreciendo. Hay muchísima gente a ver las películas antiguas, películas antiguas que las puede ver en vídeo en su casa. Y sin embargo, cuando ven las películas allá dicen, esto no tiene nada que ver con verla en casa, yo lo había visto muchas veces en vídeo y esto es otra cosa, no tiene nada que ver, no solamente por verla en una pantalla grande, por verlas en versión original, sino por, bueno, pues celebrar esa comunión con un montón de gente viendo la película. Pero eso la gente joven no lo conoce ni lo valora ni ha habido cineclubs que han podido fomentar esa cinefilia. Como bien decía José María, el cineclub fue una cantera de cinéfilos, pero también de gente aficionada al cine, que iba luego a ver películas a los cines comerciales. Entonces, se estaba ahí sembrando la afición a ir al cine. Eso ahora no existe, no hay, digamos, escuelas que generen esa afición a ir al cine. Por otra parte, está el tema que tú apuntabas del precio, que se hacen campañas para que la gente, por menos dinero pueda ir y tal, pero bueno, eso no es el chocolate del loro, pues si es un día, dos días, pero lo que habría que conseguir es que esa gente fuese todas las semanas al cine, como se iba hace 30 o 40 años, la gente iba siempre al cine, porque no había quizás otras ofertas de ocio, pero porque era un hábito, era una costumbre. El domingo vamos al cine, bueno, pues eso es lo que había que hacer. Y el cine ahora no, ahora al revés, vamos al cine pues una vez o dos veces al año cuando se estrena la gran película, espectáculo, y bueno, es muy fácil ir a un cine y ver un poco la media edad, que películas ve la gente, pues yo que sé, de 40 o 50 años hacia arriba y cual ve de 30 o 40 hacia abajo, pues está muy claro dónde está el límite y qué es lo que va a pasar dentro de unos años, cuando desaparece, que haya ese público que es el que tenía como costumbre acudir al cine. ¿El futuro del cine y el futuro de los Cine Club, José Mari? Bueno, el futuro de los Cine Club está un poco en manos también de, casi diría yo que, de las autoridades y de los estamentos, digamos, como pueden ser los que ahora representa Alberto Cañada dentro de las firmotecas y de todo esto, ¿no? El Cine Club en sí mismo es muy difícil que prosiga como proseguía, como estaba antes, ¿no? El Cine Club antes además tenía una voluntad cinematográfica, artística, pero también en cierto modo política, ¿no? Porque los Cine Club cuando más vida han tenido ha sido en un momento en donde, por ejemplo, no se podía buscar un foro abierto y libre para expresar opiniones. Entonces los Cine Club eran probablemente los únicos sitios o foros donde la gente, además de ver cine, expresaba sus opiniones de todo índole, ¿no? Sociológicas, políticas, cosa que no se podía hacer en la calle habitualmente. Y eso implicaba que el espectador que estaba viendo en un Cine Club fuera por el cine, pero después se implicara mucho más que en el cine en la historia de que nos estaba contando ese cine y, por tanto, en la historia real de su tiempo y de su momento, expresando opiniones, dando ideas de cómo se veía el mundo en ese momento, que, lógicamente, en el caso nuestro, pues era una época muy cerrada políticamente y, lógicamente, cuando la gente expresaba sus opiniones allá, pues era una forma de sentirse un poco más libre de lo que estaba fuera del cine, ¿no? Eso hace que el Cine Club en ese momento tuviese una vigencia que quizá ahora no la tiene, porque ahora un Cine Club tendría que hablar prácticamente de cine y exclusivamente de cine. Pero, sin embargo, toda la gente que ha vivido el cine, como lo hemos vivido estos 30 años o 40 años, de una forma tan intensa, lo haya incorporado a su forma de ser y que haya gente que le guste el cine, simplemente por el cine y por la vivencia que tiene del cine. La gente se emociona, el cine es una forma de emoción. Si preguntaríamos sin complejo a la gente cuántos lloran en el cine por la emoción que sienten de lo que están viendo, te dirían que prácticamente un 60% de la gente suelta su lagrimita, ¿no? Y eso significa que realmente el cine te emociona, pero te emociona fundamentalmente cuando estás en una sala como la pantalla del Carlos III, ¿no?, de antes, ¿no?, en donde toda esa irrealidad del cine se te vuelca encima como una realidad propia y te hace sentir los sentimientos de los propios personajes e incluso pierdes un poco de tu personalidad para estar dentro de ellos. Eso, claro, pues es la emoción del cine que quizá ahora no se plantea igual, porque incluso las propias productoras hacen películas que ya no son unas películas realmente excepcionales en el sentido de buscar una impresión del espectador, sino más bien casi se hacen por ordenador. ¿Qué es lo que la gente ve en el cine ahora? Pues carreras de coches que se persiguen permanentemente y vemos la misma película con distintos escenarios y, en cambio, encontrar una película verdaderamente sensible es muy difícil. ¿Qué pasa? Que la gente va al cine, como dice Alberto, muy alegremente, porque al cine ya no se va dos veces a la semana. Hay unos cuantos que vamos dos y tres veces a la semana, pero la gente ahora va una vez al mes o a lo mejor dos veces al año. Pero se va insistiendo también en ese aspecto económico que les quería plantear antes, ¿sabes? Pero es que igual no va dos veces por lo que cuesta, ¿no? La entrada al cine y todo lo que supone. Indudablemente en todos los modelos de negocio hay que buscar el equilibrio. Y es cierto que dentro de esta evolución la gente ahora, como comentaba Alberto, ve muchísimas películas porque están mucho más accesibles. Y ahora no entro en temas de piratería, quedaría para mucho. Hay opciones legales y puedo ver películas a precios más o menos competitivos. Lo que ocurre es que cuando los distintos mercados o ventanas o pantallas se hacen la competencia, cine, video, televisión, pues hay que regular nuevamente esas relaciones y pensar en fórmulas. Los exhibidores no solo hacen promociones tipo Día del Espectador, sino que varios de ellos están planteando, ya que tengo estas instalaciones, ¿para qué las quiero? Si las películas no atraen al público, tendré que pensar qué tipo de espectáculo atrae al público, sea un concierto, sea un partido de fútbol o lo que sea. Pero bueno, yo soy optimista sobre el futuro del cine y creo que va a ser el público el que lo va a mantener. En otras condiciones, con otras cifras, pero no creo que los cines desaparezcan. Pues con ese optimismo de Alas Pardado. Nos quedamos, gracias José Mari por habernos acompañado hoy para hablar de cine, de las salas de cine y de los Cine Club. Gracias Álex y gracias Alberto, aunque seguimos contigo en la segunda parte de la tertulia, a la que les emplaza a todos ustedes, ustedes tras la publicidad. Hasta ahora mismo. De los primeros proyectores de cine hasta hoy, la tecnología ha avanzado, aunque la esencia se ha conservado con los años. La revolución digital se ha apoderado de las salas de cine, también la forma de hacerlo, de realizar cine. Una evolución que van a explicarnos nuestros invitados en esta segunda parte del programa, en esta mirada atrás a la historia del cine en Navarra. Nos sigue acompañando Alberto Cañada, que es responsable del área de la Filmoteca de Navarra. ¿Qué tal Alberto? Pero que también fue programador de los cines SAIDE, en Pamplona. Ahí estuvimos, sí. Paso también a presentarles a nuestros dos nuevos invitados, el segundo de ellos es José Che Moreno, responsable de los cines Golem. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Y nuestro tercer invitado es Javier Barbería. ¿Qué tal Javier? Hola, buenas tardes. De los cines Itaroa. Eso es. Muy bien, pues si les parece a los tres, vamos a dar paso a nuestro siguiente reportaje y enseguida entramos en la tertulia. Cinema Paradiso nos muestra una historia de amor, de amor por el cine. Habla del arte de contar historias a través de la magia del cine. Y todo eso que enamora al protagonista sale de aquí, desde los primeros proyectores hasta hoy, la tecnología ha avanzado, aunque la esencia se ha conservado durante décadas. Sin embargo, los últimos años han supuesto una revolución y el mundo digital se ha apoderado de las alas de proyección. Las películas con las que soñaba él... Me la puedo quedar. ...están condenadas a desaparecer, en la que se considera la segunda revolución en el cine tras la llegada del sonido. Estamos en un momento en que va a cambiar la manera en la que se realiza y se proyecta el cine. Es decir, cómo se filma una película y cómo se registra esa película y cómo se proyecta luego en los cines. Es decir, el cambio de lo que es la tecnología analógica a la digital. Es una revolución dentro del mundo de la historia del cine. Yo creo que es el segundo momento más traumático de la historia del cine después del sonoro. Cuando llega el sonoro, se transforma también absolutamente la industria del cine. Pero ante la llegada de esta nueva revolución, rebobinamos la película para conocer cómo eran los primeros proyectores en 35 milímetros. La película se colocaba aquí, bajaba por esta parte de aquí central, que se llama el crono, el crono que es la parte mecánica de la película, que es del proyector, perdón, esa parte más importante, porque después de pasar por estos rodillos, pasa por esta zona de aquí, donde se va a encontrar con la luz que proviene de esta parte de aquí, que se llama la linterna. La linterna porque es donde está la fuente de luz, que es la que va a atravesar los fotogramas que van pasando por aquí. Llegaba a esta zona de aquí, en la cual aquí estaba la cabeza lectora de sonido de la película. La película está compuesta por el fotograma, que es la imagen, pero también lleva adosada en uno de los lados, en uno de los costados, la banda sonora, donde se ha registrado el sonido, la música, los ruidos, la voz, la palabra. Y luego aquí estaba la linterna de proyección, que es donde se produce, diríamos, la fuente de luz. La fuente de luz, que en este caso este es un proyector antiguo, diríamos, tiene un mecanismo, un sistema de emisión de luz o de fuente de energía luminosa, que está, por supuesto, ya obsoleto. En los años 60 o 70, dejaron de construirse linternas como esta, en la cual la luz se generaba por el arco voltaico que generaban el encuentro de estas dos varillas de carbones, una parte trasera y otra delantera, cuyo encuentro, ya veis que esto tiene un mecanismo de regulación, provocaban una chispa, un arco voltaico, una luz enorme, siempre que tenías todo bajado, porque si no podía perjudicar la visión, la integridad física del operador. Y había que estar también muy atentos para regular, que estuviesen siempre a una distancia adecuada. Y estos carbones se desgastaban, había que tener también un cuidado. Aquí, en esta parte de aquí, hay un espejo donde se reflejaba la luz para que se concentrase precisamente en la parte delantera de la linterna y diese la mayor fuente de luz posible para los fotogramas. Desde entonces, los avances han sido muchos, aunque la esencia de los proyectores se ha mantenido durante décadas. Básicamente es lo mismo que habéis visto antes. El proyector se divide en un crono y en una fuente de luz. La fuente de luz es lo que ha cambiado con respecto a los sistemas antiguos. Esto va con lámpara de Xenon. También ha cambiado todo el sistema de sonido. Antes las películas iban con una lamparita que iluminaba la pista de sonido porque el sonido era mono. Y ahora ya llevan lectores de Dolby Digital para hacer el 5.1 y tal. Pero vamos, básicamente lo que es el funcionamiento del proyector es lo mismo. Es una película que pasa por el crono y que va proyectando a 24 imágenes por segundo. Ahora se puede pasar la película en un solo proyector, en una bobina más grande, precisamente debido al sistema de iluminación. Antes los carbones no podían aguantar la hora y media o dos horas de película, se necesitaban dos proyectores y ahora con el sistema de lámpara de Xenon tú puedes tener el proyector cuatro horas, cinco horas, lo que quieres encendido y por supuesto puedes pasar la película entera. Es ahora quizás cuando la proyección cinematográfica deba hacer frente a uno de los mayores retos de su historia. La era digital ha llegado para quedarse. Este es el proyector de cine digital tradicional que se utiliza en las salas de cine y esto proyecta las imágenes que tú envías de un servidor. El servidor es este, este es un servidor para películas de 2K y 4K. Aquí se introduce el disco duro, se graba la película en los discos duros internos que tiene el servidor, la distribuidora luego posteriormente manda un KDM para poder proyectar la película y el proyector exhibe lo que hay dentro del servidor. Las copias antes llegaban en bobinas aproximadamente de este tamaño, llegaban 6, 8 o 10 bobinas dependiendo de la duración de la película, había que montarlas cuando salían las películas había que desmontarlas, ahora nada de eso, ahora llega un disco duro, tú lo metes en un servidor, se descarga y está casi copiar y pegar, vamos, y está lista la película para poder ser proyectada en esa sala. Aunque todavía los proyectores de 35 milímetros no han firmado su acta de defunción. Pero bueno, todavía tiene un uso y sobre todo a nivel de filmotecas todavía es imprescindible porque el 98% de la historia del cine está rodada en 35 milímetros. Los cines comerciales están llevando a cabo esta transición que abandona los proyectores de 35 milímetros en los rincones de las salas de proyección para hacer sitio a los nuevos sistemas que día a día van mejorando su calidad. La textura de la imagen es diferente, la resolución en teoría es superior en el 35 milímetros, lo que pasa que también el cine digital va evolucionando. Ha empezado con un sistema de 2K de resolución y ahora ya empieza a haber proyectores de 4K, o sea que están duplicando la resolución que había hasta ahora, con lo cual el cine digital va ganando terreno con respecto al analógico o el de antes. La diferencia entre una película extraña en 35 y una digital no se nota, pero sí es verdad que el 35 milímetros con los pases se va deteriorando y a medida que van pasando las semanas van quedando rayas y el digital siempre va a tener la misma calidad del primer día. La era digital abre un nuevo mundo en el que la distribución se hace más sencilla y la producción se abre permitiendo la entrada de nuevos talentos. Una de las grandes ventajas es que de alguna manera las grandes productores las grandes distribuidoras no tienen tanta ventaja como tienen antes con el pequeño productor o el pequeño distribuidor. Ahora una persona o un director o una pequeña productora que produzca una película le va a ser mucho más fácil sacar copias a nivel de España a nivel autonómico a nivel de donde quiera porque cada copia simplemente es un copiar y pega en otro disco duro. O sea, no es como antes que tenía que sacar una bobina de 35 milímetros que le costaba mil y pico euros con lo que hacía. ¿Cuántas copias saco? 10, 20, cada una mil euros me puede arruinar. Ahora es muy fácil sacarlas siempre y cuando tenga distribuidores que los expongan. Sin embargo, en esta travesía por la era digital el cine pierde algo de su magia las películas las mesas de montaje todo esto pasará a la historia. Antiguamente cuando una película de 35 bueno, antiguamente es que hace dos meses cuando una película de 35 pues pasaba poco pero se podía cortar se podía romper la película se paraba la gente estaba chillando en la sala había que venir corriendo coger el montador para la máquina y montar sobre el momento la propia película y engancharla de nuevo para poder seguir proyectando. Eso ya no va a pasar. Ahora sí que el problema es que cuando se para un proyector todo es más tecnológico. Antes podías cambiar tú un rodamiento podías cambiar un crono podías cambiar algo una lámpara y ahora esto se complica porque ya te viene el técnico con su ordenador es todo mucho más sofisticado. Se está perdiendo la magia de montar la película del ruidito del proyector y tal pero bueno es la última tecnología y es lo que hay. Y mientras la revolución ocurre en las oscuras salas de proyección en el patio de butacas continúa la película. Ahí estaba la evolución del cine la evolución de proyectar cine Alberto tan traumática ¿cómo te escuchamos decir a Sida? Pues yo creo que sí yo creo que sí y por Dios las víctimas que está dejando por el camino porque la instalación de esos proyectores nuevos digitales tiene un coste bastante elevado para los exhibidores sobre todo que tienen varias salas y que necesitan que cada una de esas salas esté equipada con esos proyectores nuevos cuando en principio el espectador tampoco percibe muy bien si lo que está viendo es una película de 35 milímetros en digital que eso yo creo que no lo entienden no saben lo que es una película en 35 ni digital yo creo que lo de digital le suena un poco por eso de pues creen que es un DVD o una cosa así entonces si el si el exhibidor estuviese dando un valor añadido a lo que ofrece bueno pues puede incluso vender eso de otra manera que eso que pasó cuando cuando comenzó el cine sonoro los exhibidores dijeron bueno ahora van a ver ustedes las películas habladas eso también requirió una inversión en los cines tuvieron que poner el sistema de altavoces etcétera pero esa inversión la pidieron recuperar porque dijeron bueno señores una película sonora la entrada no cuesta lo que una película muda para empezar nos ahorramos la orquesta y bueno pues ahora damos otro tipo de película ahora no ahora no sucede eso sino que el espectador no percibe ese cambio sin embargo el exhibidor lo percibe y mucho en su bolsillo entonces hay exhibidores que no pueden afrontar ese gasto ese coste entonces eso va a provocar pues eso que se cierren muchas salas sobre todo aquellos que no puedan invertir pues esos 50, 60 o 70 mil euros que cuesta por pantalla el digitalizar una sala José Cho como encargado como encargado de esa proyección ¿dónde se refleja ese precio en las entradas? ¿cómo se divide? el precio de una entrada normal bueno el precio de una entrada normal en primer lugar ahora el tan famoso Ibazo que nos metió el señor Montoro pues el 21% se lo lleva Hacienda de ese resto normalmente un 50% alrededor del 50% se lleva el distribuidor en este caso casi el 80% el mercado está dominado por las multinacionales americanas que es un poco la media que nos hace y del resto pues hay que pagar pues el tema del personal el tema de energía que tenemos la energía más cara de toda Europa y luego pues esta famosa revolución digital que nos está costando ya no solamente la inversión sino que es los problemas que acarrea de cara al exhibidor que es mucho más complicado es decir como antes decía en el reportaje una de las personas que ha aparecido que bueno pues antes cualquier cosa lo podía solucionar porque era una máquina muy sencilla y con tres nociones podía solucionar y arrancar cinco minutos más tarde la proyección de la película ahora no ahora como todos los ordenadores esto para explicar al público es muy sencillo pues lo primero que te dice el técnico apaga y vuélvelo a encender el problema es que en este caso pues el apagar y volver a empezar la película pues le costaba como media hora y ante la impaciencia del público pero bueno como decía antes Alberto el público le da igual es decir la magia del cine no estoy de acuerdo con eso que se ha dicho alguno la magia del cine no se pierde el público se sentaba en una sala oscuras oscuras perdón con luz se apagaban las luces y se iluminaba la pantalla eso va a seguir exactamente igual el público no sabía cómo se proyectaba si había unos señores que encendían una hoguera y pasaban unas filminas delante o había una lámpara o si era de qué manera era a cambio simplemente la mecánica y ahora es digital la gente dice bueno digital a mí me da igual yo me siento hay un agujerito allí al final del cine la sala de cine por donde ya aparece un haz de luz y eso sigue exactamente igual en ese sentido a mí la magia del cine esa magia de sentarte la butaca que se apaguen las luces y se ilumina la pantalla eso va a seguir exactamente igual por el momento Javier compartes esa idea esa magia del cine sí totalmente de acuerdo de hecho bueno yo puedo contar muchas anécdotas sobre todo cuando hay algún problema por suerte no es lo habitual pues la gente sale y dice pues bueno claro digamos que se ha parado la imagen pero se sigue oyendo es decir que la película continúa entonces la gente me dice oye pero por favor pero rebobinadla y claro esto no es como los cases que teníamos de pequeño que le metíamos el boli y lo echamos para atrás sino que la película va para adelante entonces a lo mejor una de las ventajas que le vemos al tema de la digitalización es que que sí que es bueno es como como el ordenador de casa tenemos una barra de progreso por así decirlo entonces pues la llevamos hasta el punto en el que se nos ha se nos ha parado la proyección otra de las ventajas sería la distribución una distribución más sencilla compartes esa idea que podría ser ¿no? una ventaja al final es más sencillo distribuir esas películas claro yo entiendo que el tema de la logística pues claro sobre todo para las distribuidoras es importante y claro porque como bueno hemos escuchado antes pues digamos que una copia que valía pues unos mil euros pues digamos que si había treinta salas en Pamplona pues son digamos que bueno pues habría que habría que dividir ese digamos que que comprar digamos una copia para cada una de las salas donde yo quiero proyectar la película y si es una película taquillera pues entonces bueno pues el coste se nos dispara cosa que si la distribuidora de turno me trae el disco duro pues digamos que yo me lo puedo descargar en mi ordenador luego se lo voy a dar a Josecho se lo voy a dar a Saide y con una sola copia pues fíjate el ahorro que tenemos Josecho en cuanto a la distribución opinas lo mismo que Javier bueno la distribución tiene sus más y sus menos o sea para en pocas palabras el tema de la digitalización sale por un tema efectivamente de ahorro de costes por el tema de la producción se produce porque había un anacronismo se estaba produciendo todo en digital se pasaba a 35 y se distribuía los cines en 35 lo cual resultaba bastante anacrónico en estos tiempos entonces los americanos como siempre pues querían controlar esta distribución y se inventaron unas normas que las cuales hemos tenido que sujetarnos todos los cines del mundo para poder proyectar precisamente sus películas y es ahí donde al llegar a Europa se encuentra el problema este de la digitalización bastante grave porque evidentemente en Estados Unidos el 100% de las películas son 99,9 periódica pura son películas americanas que se ponen en grandes centros comerciales en shopping malls y bueno pues el sistema para las compañías americanas de distribuir 3.000 4.000 copias de una película pues como logística y como todo pues evidentemente tiene unos ahorros tremendos lo que pasa es que cuando llega a Europa ya se encuentra te encuentras con una diferenciación pues que en España pues hay una hay una cuota de cine español de cine europeo en Francia pues prácticamente el 50% es el cine el cine francés entonces ahí se empieza a producir una serie de desequilibrios muy importantes que hace que al final la distribución sea por un lado sencilla pero sea complicada a nivel de lo que el espectador pueda acceder porque cada vez cada vez más se está demostrando que la digitalización lo que está provocando es un mayor control y un mayor acaparamiento por parte de las compañías americanas de las salas de cine y eso evidentemente puede llevar a un grave problema en cuanto a lo que ha supuesto siempre el cine en cuanto a diversidad cultural y en cuanto al descubrimiento de nuevas cinematografías que cada día es más complicado por el hecho ese de de ese acaparamiento como decía antes Alberto pues también se puede producir un problema muy grave porque los clientes independientes son los que menos los que menos capacidad tienen de poder acceder a una financiación para poder realizar la inversión en digital y bueno muchos están cerrando en diferentes países han dado subvenciones por parte de los gobiernos para poder realizar esa transición pero pues en este país como estamos en crisis pues no ha habido ni un euro para hacer esa transición quizás esta transición a lo digital está facilitando la proyección la distribución y también quizás está abriendo la puerta a muchos nuevos talentos que les es más fácil grabar cine hacer cine Javier bueno pues nosotros esperamos que sí claro porque vamos a ver nosotros tenemos una cuota de mercado que se basa fundamentalmente en el cine americano entonces bueno lo que decía que el tema de la logística puede abaratar bueno pues mucho los costes para las distribuidoras nosotros creemos que esto puede repercutir no solamente en las distribuidores y en los exhibidores que somos nosotros sino también pues en los productores a la hora de bueno pues de decidirse hacer una película y bueno y poder poder acceder a la financiación y y no sé y tener pues otro tipo de de cine más independiente más la financiación esa barrera ¿no? con la que chocan quienes se dedican quienes quieren lanzar un nuevo proyecto de cine nos quedamos ya sin tiempo gracias a los tres por habernos acompañado gracias Javier gracias José Cho gracias Alberto gracias por habernos acompañado para hablar de cine nos despedimos ya con el fragmento de una película que habla del amor al cine con Cinema Paradiso nos vamos gracias por su compañía adiós ¿por qué no me esperas en el canto? ¿quienes que espere a un muerto? dos magníficos actores unidos en esta excepcional película John Wayne Claire Trevor una magnífica aventura que le hará pasar momentos inolvidables una loca carrera hacia el amor no se pierda esta magnífica película ¡Gracias!